Nos dice, identifique el antónimo, el contrario, el opuesto, el antagónico de la palabra en negrita. Cogí dos antorchas, entregué una de ellas a Fortunato y le guié a través de distintos aposentos, que es un aposento, un lugar de estar, una estancia se quiere decir. A continuación, bajé delante de nosotros una escalera tortuosa, habla de lo que decimos acá, unas gradas, una escalera tortuosa, y le recomendé que tomara precauciones al seguir. Por algo de estar hablando de que la escalera era tortuosa, porque yo no voy a recalcar si es una escalera recta, por algo de ser, y por algo de estar pidiéndole que tome precauciones, no de ser algo sencillo de bajar nada más. Supongo que debe ser muy enrevesada, en forma de caracol, o algo por el estilo. El significado que se quiere tomar dependerá exclusivamente del entorno, del contexto de la palabrita. El significado literal de tortuoso es lleno de curvas, que aplica en este caso. Pero ojo, el significado figurado, si hablo de que tiene muchas curvas en el sentido literal, es que en el sentido figurado también trata de ocultar algunas cosas que no es diáfano, que no es claro, que no se deja ver con facilidad. Entonces, esto es un significado en sentido figurado, y este sería un significado literal, pero que forman parte de una misma palabra y que depende el entorno, el contexto, para tener tal o cual significación. Así, yo busco sinónimos de tortuoso, lleno de curvas, por ejemplo, curvada, curvada o torcida. Pero estos, ¿qué son? Sinónimos, sinónimos. Áspero no tiene nada que ver, puede ser recto, puede ser lleno de curvas, áspero más bien va a la textura. No, a la textura. Lo áspero presenta muchas imperfecciones. Pero derecha, la derecha en sentido lateralidad, sí puede aplicar, pero derecho también quiere decir recto. No, no, siga, siga derecho, siga recto, ¿no? En lateralidad, un sinónimo de derecho, en lateralidad, lo que no es este ejercicio, sería estribor es la derecha, ¿sí? Mira, pilas con el cibabor sería la izquierda, adelante y atrás, para que le haga una relación. Entonces ya tenemos nuestra respuesta. Me demoré un poquito, pero pila, chicos. ¿Quieres estar más que vaqueando en este examen? Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Todos los lunes a las 7 de la noche tenemos clases en vivo. Y anéxate a nuestras redes sociales para que tu masa encefálica se llene de conocimiento.